Coca-Cola presenta La temporada no termina Hasta seis incendios diarios de Pasisal Atiende Bomberos de Río Verde La feria del juguete se acaba hasta el 7 de enero No hay ganancias, comerciantes Invitan a jóvenes a tramitar su credencial para votar Mañana llega a su fin La fiesta patronal de Ciudad Fernández Iniciaron los ataques políticos en Ciudad Fernández Sábado y domingo, primera copa, Ciudad Fernández, 15 mil pesos en premio Esta es una de las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21 Queda con ustedes, Alejandra Sánchez Cordial bienvenida A este es un noticiero No tengo... Sí, se prende el micrófono, se sube, ¿verdad? Perdón, gracias por acompañarnos, buenas noches Bienvenidos a este es un noticiero, edición 21 Punto de las 8 y media de la noche Y a nombre de quienes conformamos el grupo informativo 21 Como siempre, le agradezco que nos acompañe En esta cita que de lunes a viernes Usted y yo tenemos todos los días 8 y media a 10 de la noche Completamente en vivo Este noticiero se repite el mismo 12 y media de la noche Mañana a 7 de la mañana Y 3 de la tarde Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Y transmitimos, le decía a usted en vivo Desde el estudio A de Guía 21 Centenario 278 Altos Casasquina con Porfirio Díaz En Río Verde Sández Potosí Y déjeme comentarle Que en Facebook Noticiero en Sion 21 Río Verde Como siempre, marcando la pauta en Facebook Gracias a la confianza de ustedes Y llegamos de manera simultánea a todo el mundo A todo el mundo estamos De manera simultánea www.noticierovision21.com.mx Es la página en la que nos pueden encontrar Bueno, déjeme decirle Vámonos, vámonos a Que hay en redes Pues esta folia de juguete Dice Dicen los comerciantes Termina el próximo 7 de enero Dicen Pero por lo reducido Del tiempo Comerciantes externan Que no hubo ganancias Como en otros años Manifestaron Y bueno, pues Vámonos a Los comentarios de la gente Dice En vez de juguetes Meten frutas y verduras Ropa, ajos Hay uno que otro carrito de plástico De esos de 20 pesos Subidos desde el buen fin Hasta en un 60% Dice Que quiten eso Dice Disfruta el primer cuadro Y la ciudad Se parece un barrio de Tailandia Que bien Vienen pura mercancía china Pirata Nadie quiere eso Bueno, pues Que bien Eso es lo que dicen La gente Y vámonos con Andrés Ramos Silva Director de Comercio Y de Mercantiles Dijo que las personas Que cuentan con negocios Que vengan Bebidas alcohólicas Tendrán que el mes de enero Calpado de su refrendo Y además Habrá tolerancia Como la anuncia de una vez Aunque no les diga Hasta después En fin Él dice que también Habrá tolerancia En el mes de enero Con la finalidad De que todo comerciante Cumpla Con su pago Bueno, claro A veces también Los chiquitos Las letras, chicos Y de disco pirata Porque el señor Director de Comercio Tiene varios puestos Y locales A donde venden Piratoría Y no creo que Pague el peso Más puestos Tienen varios Bueno Vámonos Con lo que sigo Y bueno Pues hoy Hoy se circuló Lamentablemente La tarde de ayer Circularon unos volantes Los cuales Se me iban Tirando En las calles De Ciudad Fernández Y la ribera En el que se refiere Al presidente Municipal Guillermo Mendieta Quien En la entrevista Dijo que no son Las formas De trabajar Políticamente En su momento Podría interponer En una denuncia Dijo El pedido Y bueno Pues será Que uno de sus Directores Lo está atacando Ahí analizan La gente Por qué Se sentaron Mímicos Del PI Dicen ¿Qué desean ¿Qué desean los volantes Así que? Está muy pendiente No le cambie Bueno Mesajes Regresamos No sin antes Recordarle Lo que usted Lo que usted Es abrazado Que yo soy Su voz En los medios De comunicación Volvemos El Congreso Del Estado Trabaja para ti Las niñas Niños Y adolescentes Son nuestra prioridad Y por eso Hemos aprobado Una nueva ley Donde se establecen Los principios Y derechos Que marca Nuestra Constitución Y las normas Internacionales Su respeto Protección Y garantía De crecimiento Pleno Sexagésima Primera Legislatura Acuérdose a tu favor En Guanajuato El 3 de enero De 1782 Nació Juan José De los Reyes Martínez El Pípila Héroe insurgente Quien Cubriéndose la espalda Con una loza Logró quemar La puerta De la alóndiga De Granaditas Y dio paso Una victoria más Del movimiento De independencia Y bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por su confianza. Los teléfonos del estudio, su estudio. Ustedes los conocen, yo se los repito, 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-05-83. Le repito, mensajes de voz o WhatsApp, ahí lo tiene, 487-121-05-83 o para llamadas de voz, 87-121-05-58. Y bueno, leo, leo, dice, buenas noches, señora Alejandra. Buenas noches. ¿Sabe usted, usted no sabe si ya autorizaron el incremento al precio de la tortilla? Porque aquí en el refugio hay una tortillería en la calle Turbide y Juárez, la incrementaron el 2 de este mes. También tiene una purificadora de agua, ahí mismo, y a cada garrafón le aumentaron 2 pesos. Gracias, que tengan muy buenas noches. Dígame en cuánto quedó el precio total, o sea, en cuánto quedó, por favor. Y bueno, dice, señora Alejandra, ¿por qué las letras tan chicas ni se ven bien y el audio pésimo? Perdón por decirle feliz año. Le desea mucha salud para usted y toda su familia. Muchísimas gracias. No, al contrario, al principio yo no había prendido el micrófono, no sé si después siguió fallando, hágame el favor de ayudarme y dígame. Y las letras, no sé qué le pasó, si viera usted ahorita, enfoca, 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 por favor. Atraviesate, hijo, atraviesate, no importa. Le voy a pedir a mi compañero que enfoque. Ahorita será la, pues ya estábamos en Facebook, estábamos con la otra aplicación. Y ahorita en WhatsApp, si vieron ustedes las letrotas que tiene, ahí está. Y precisamente lo que usted me puso. Y tiene razón, yo apenas las podía leer, ¿eh? Ahí está. Si no pongas el teléfono, ahí está, perfecto. Sí. Ahorita vamos a corregirlo. Le agradezco. Gracias. Quiere decir que sí me están viendo. Bueno, vámonos con esta, pues con esta mala noticia. El día de ayer, rateros a bordo de una moto, atracaron a una jovencita. Afortunadamente, su papá se armó de valor y los denunció. Ante el Ministerio Público de Atención Temprana, se presentó el pago de una menor de 16 años de edad para presentar una denuncia por el delito de robo y amenazas. Es de 42 años de edad y con domicilio en la calle nueva del ejido Puente del Carmen. Dijo que la tarde de lunes, cuando su hija regresaba de trabajar, al bajar del taxi, dos sujetos a borro de una motocicleta la siguieron y esperaron a que llegara a un lugar solitario para atracarla, lográndole quitar su celular en gym con un valor de más de 2.000 pesos y que apenas esta Navidad sus tíos se lo habían regalado. Además del celular, la despojaron de 100 pesos en efectivo. Los presuntos la amenazaron con no decir nada o de lo contrario harían daño a su familia. A pesar de las amenazas, el padre de la menor acompañó a su hija a interponer la denuncia penal con la finalidad de que las autoridades correspondientes den con los presuntos responsables del asalto y amenazas. Cabe hacer mención que los asaltantes fueron plenamente identificados por la víctima. Estas personas han cometido más asaltos, todos en el ejido Puente del Carmen. Esperan a su víctima que baje del taxi, principalmente mujeres menores de edad que regresan de su trabajo o escuela. Hasta el momento las autoridades no han hecho nada, a pesar de que ya existen denuncias. Se presume que estén arreglados con policías municipales. Este es el primer asalto del año que estos sujetos cometen en el ejido Puente del Carmen. Tienen la confianza de que la policía ministerial pronto pueda capturarlos y ponerlos ante la autoridad correspondiente. El director de comercio y giros mercantiles de Ciudad Fernández, Andrés Ramos Silva, dijo que comerciantes que venden cerveza tienen todo el mes de enero para pagar su refrendo. Sí, mira, el día de hoy ya se ha acercado un número grande de gente a realizar el pago de su refrendo de los permisos. Pues bueno, invitar a la demás ciudadanía que cuente con algún permiso de venta de alcohol, que se acerque aquí a la tesorería a realizar el pago del mismo. Bueno, tomando en cuenta, pues bueno, que después de cierto tiempo comenzarán las supervisiones para checar que los mismos estén refrendados y pues los que no serán acreedores a la sanción debida. No, no hay ningún tipo de descuento en el pago de los permisos, pero sí a través de este departamento, por instrucciones del señor presidente municipal, pues bueno, tenemos tolerancia en unos meses para no estar aplicando sanciones por falta de refrendo. Tomando en cuenta, pues bueno, que la gente termina gastada con estas festividades, se les estará dando unos meses del acto y pues ya posterior a ello ya empezaremos las supervisiones. Sí, mira, todo aquel comercio que cuente con algún permiso de venta de alcohol, tienen que acudir a realizar el pago del mismo, dentro de los cuales, pues bueno, están las tiendas de abarrote, los depósitos, las cervecerías, pillares, cenadurías, restaurantes que cuenten con la venta de alcohol, tienen que venir a pagar el refrendo. Ok, inspectores de alcoholes trabajaron los días 24 y 31, supervisando que las tiendas, cantinas, depósitos y más respetaran el horario de venta de alcohol. Sí, mira, como comento, pues estas fechas son donde el mayor número de consumo de bebidas presenta, entonces por ello los inspectores de este departamento estuvieron al pendiente de los establecimientos que cumplieran con los horarios de cierre, y pues bueno, no hubo ningún contratiempo, en general todos estuvieron respetando los horarios, incluso estuvimos revisando lo que es aquí el primer cuadro de la ciudad, y pues bueno, informarles que todo estuvo tranquilo. En estos días no hubo ningún comercio del cual hubiéramos tenido que clausurar, todo estuvo muy tranquilo, los propietarios de los mismos se enfocaron en respetar el horario y pues bueno, no hubo ninguna clausura. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí informó que a través de sus elementos ministeriales adscritos a la zona Huasteca Sur, llevaron a cabo en el municipio de Tomasunchale, la detención en flagrancia de seis presuntos integrantes de una banda delictiva, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego y vehículos. Las personas aseguradas responden a los nombres de Pedro Antonio de 40 años de edad, Ociel de 30 años, Víctor Manuel de 26 años, Dionisio de 36 años, y Liana de 32 años, estas cinco originarias de Tomasunchale, y José de 30 años de edad, con domicilio en Ecatepec, Estado de México. Sobre su captura, Fue la mañana de este martes 2 de enero del 2018, en el municipio de Tomasunchale, en las calles de la colonia Zacatipán, cuando personal investigador de la Procuraduría General de Justicia en San Luis Potosí, realizaban funciones inherentes a su cargo. Observaron dos camionetas que pasaban por el lugar, y el conductor de una de ellas, sacó un arma de fuego, y les apuntó con la pistola a los policías ministeriales, para después salir huyendo. Por lo que de inmediato, se reportó a las unidades en frecuencia, y se implementó un dispositivo en coordinación con la Policía Federal, Estatal y Municipal, así como con la Sedena, en apoyo, para interceptar a los presuntos. De inmediato, fueron creados filtros de seguridad, que permitieron, en la carretera que conduce de Tomasunchale a San Martín, marcarle el alto a ambos vehículos, a través de señas visuales y auditivas. Una vez detenidos, en la camioneta Toyota, en color blanco, y placas de circulación de la Ciudad de México, se encontraba un hombre y una mujer, mientras que en la camioneta Dosh Ram, en color dorado, y con placas del Estado de México, viajaban, cuatro hombres. Al realizar las inspecciones de rutina, les fueron aseguradas cuatro armas de fuego, cartichos útiles, además, a uno de ellos le fue encontrada una bolsa plástica, en su interior contenía una hierba verde, y seca, con las características físicas, de la marihuana. El Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, la nueva ley de cultura física y deporte, enfocada en niños y jóvenes, para la prevención de enfermedades, adicciones y violencia. Se establece la participación de sectores social y privado, y se promueve la creación de espacios deportivos. Sexta décima primera legislatura, acuerdos a tu favor. Bueno, vamos con la siguiente información, muchas gracias por continuar con nosotros. Y, me mandan un mensaje, bastante azules, en donde me dicen, que por qué decimos lo de las tortillas, que mejor, que no servimos para nada, que nos quitemos de no sé qué, que mejor veamos el salario de los campesinos. Bueno, pues si estuviera en nuestras manos, mi estimado, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto lo veíamos. Dice, señora, fría noche en la calle, fría noche, en la calle Porfirio Díaz, de aquí de Río Verde, en el negocio de una nevería, la dueña tiene una fuga de agua, ya tiene más de un mes, es casi esquina, con aéreos potosinos, la nevería es la sabrosita, y se está tira y tira el agua. Dice otro mensaje, señora Alex, me comunico con usted, para decirle que hay una persona, que se roba la luz, esto está pasando, por la calle Porfirio Díaz, el domicilio es el número 127, no tiene medidor, y cuando la va a usar, puentea los alambres, para hacer la fechoría, él es un señor, de aproximadamente 40 años, esto aquí en Río Verde, a plena luz del día, se roba la luz. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está, ojalá, que Comisión Federal, y Cazar, tomen nota de estos, de estos denuncias, en estos, con este frío, hay que tener cuidado, al encender calentadores, en nuestro hogar. La temporada invernal, apenas va a la mitad, son más de 40 frentes fríos, y vamos en el número 20, dijo el director de protección civil municipal, Jesús Padrón Juárez. Así es, bueno, en este momento, se está sintiendo, el remanente, lo último, que nos dejó, el frente frío número 20, la masa de aire frío, que lo impulsó, es la que se ha mantenido, en estacionaria, sobre la gran parte, del territorio nacional, y es por eso, que desde el día primero, dos, y ya hoy, tres de enero, se estuvo sintiendo, estas temperaturas frescas, principalmente, en la mañana, y en la noche, y algo de precipitación, principalmente, también, en esos horarios. Este, frente frío número 20, ya se encuentra, prácticamente, saliendo del territorio nacional, y la masa de aire frío, se espera, que se termine de disipar, para el día de mañana, de hecho, ya el pronóstico, del sistema meteorológico, es que para el día de mañana, tengamos un pequeño repunte, en las temperaturas, y que deje de estar nublado, la probabilidad de lloviznas, dispersas, para San Luis Potosí, termina el día de hoy, para el día de mañana, ya no hay, hasta ahorita, pronóstico, de ese tipo de situaciones, y bueno, recordamos, que este es el frente frío, número 20, de 43, que están pronosticados, para esta temporada, 2017, 2018. Habló, además, de un importante tema, el uso de calentadores, en sus hogares, ponga atención. Bueno, cualquier tipo de calefactor, que utilicemos en los domicilios, tiene sus riesgos, no importa el tipo de calefactor, que sea, por ejemplo, si utilizamos calefactores, que utilicen, materiales combustibles, sólidos, como pueden ser, desde carbones, desde cartón, gas, etcétera, cualquier tipo de material combustible, estamos en el riesgo, de generar, residuos, residuos, que nos pueden dañar, en cuestión de, eliminar, aire respirable, dentro de los domicilios, tenemos que entender, que un domicilio, que se calienta, con materiales combustibles, sólidos o líquidos, debe de estar, bien ventilado, además, este tipo de, de equipos, deben de estar ubicados, de una manera tal, que sus residuos, salgan al exterior, y no se mantengan, al interior de los domicilios, hay también gente, que acostumbra, en estas temporadas, los calentadores eléctricos, tenemos que, ser mesurados, en su uso, por varias situaciones, la primera, porque, genera una gran carga, un gran consumo, de energía eléctrica, y muchas veces, utilizamos extensiones, para poder llegar, al calentador, al lugar que queremos exactamente, y esas extensiones, no son del calibre adecuado, por lo tanto, se calientan, hagan la prueba, conecten un calentador eléctrico, si utilizan la extensión, y primeramente, en los primeros minutos, en los primeros cinco minutos, toquen, toquen la extensión, si la extensión está caliente, desconecten, de manera inmediata, puesto que esa extensión, no tiene el calibre necesario, para soportar, la carga de, la demanda de energía, que necesita el calentador, ese es en primer lugar, cuando se utilizan extensiones, pero hay otras situaciones, en las cuales, los domicilios, tienen un sistema de cableado, ya viejo, obsoleto, y bueno, también el calentador, puede ser el causal, de que tengamos un cortocircuito, en nuestra casa habitación, y puede ser inclusive, como consecuencia, un incendio. Continúa la fiesta de patronal, del dulce nombre de Jesús, y toda la gente, a pesar del frío, sigue disfrutando de la misma, mañana concluye. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, hay que tener cuidado, la temporada de seca, los pastizales son un pasto, son un pasto propicio para el fuego, hasta seis incendios diarios atienden bomberos de Río Verde. En entrevista con el comandante del cuerpo de bomberos en Río Verde, Hilario Vázquez Méndez, habló de la gélida temporada invernal, fechas en las que los incendios aumentan. Se tuvieron nueve incendios y el más destacado fue, o el más lamentable, fue en el municipio de Cárdenas, donde también fuimos a apoyar una vivienda muy grande y la quema de la pirotecnia, de los puestos de pirotecnia. Yo creo que es un llamado a la población en general, a las autoridades a regular más esto, la venta de la pirotecnia, que la clasifican como menor, pero que al final de cuentas sigue siendo pirotecnia. Cortar los días de comercialización de la misma y evitar tantos días de la comercialización. Y valga la remundancia, nos pegó un diciembre muy complicado, lleno de fríos, de secas, de incendios por doquier. Estos nueve incendios que te estoy hablando son nada más del día, entre el día 24 y el día 31, en esos dos días. En un total, te mentiría, no tengo el dato, pero de más de cinco a seis incendios diarios se atendieron. Aún y con las múltiples recomendaciones, hoy en día, hay quienes limpian lotes baldíos prendiéndoles fuego, mismo que por lo regular se les sale de control. Y luego después se salen de control y tenemos daños desde lo material hasta daños físicos. Hemos tenido en esta zona, no somos ajenos, personas que han perdido la vida, que ellos mismos iniciaron el incendio. Hacer la cultura de la limpieza, hombre, de esforzarnos un poquito más y trabajar, ponernos a trabajar. Hay que limpiar de otra forma, de otra manera. A veces hasta es molesto y genera conflicto entre los vecinos, las personas que lavaron su ropa, que ya se las huelen a humo. Y lo molesto que es el humo y el fuego. Aparte, en la mancha urbana está prohibido ya generar ese tipo de incendios. Y en las periferias, porque son inmediatamente llamadas que entran a la estación. Llegamos y se molestan, estoy quemando mi basura. Pero está prohibido y ya no está permitido ello. Denunciar. Es definitivo la denuncia. El 911 está atendiendo la policía estatal. Están apoyando, incluso han hecho operativos cuetón, con muy pocos resultados, mucha fuga de información. Pero denunciar al 911 los lugares de venta de pirotecnia de forma ya clandestina. Recuerden que no es por quitarles un punto de venta, sino el poner en riesgo la seguridad de nuestros vecinos. A veces a un lado vive el vecino que vende y la tiene almacenada en un lugar en donde nos ponen en riesgo a todos. Ojalá y siga fructificando la cultura de la denuncia. Un estamos de fiesta, de buenos deseos y buenas acciones. Esta es la imagen de este día. Un efectivo de la Policía Municipal de Río Verde auxilió a una persona en silla de ruedas a cruzar la calle. Sin duda, no todos los policías son malos. Aún existen buenos elementos. ¿Qué cosas no? ¿Qué importa que haya sectores sin luz o que la luz de las calles se pague con los impuestos del pueblo? El caso es que eran las 12 del mediodía de este 3 de enero y las luces del puente encendidas. Dicen que se prenden solas y como estaba nublado, pues el sistema detectó que era de noche. No le digo qué cosas. La naturaleza gana terreno. Y es que el dejar una casa abandonada causa que la naturaleza comience a aparecer. Como lo ve en esta construcción de la calle Mollinedo. A unos pasos de la plaza principal. Una vivienda con una fachada de antaño. Pocas en Río Verde. No le digo. Hay que rescatar estos lugares. Ni antes ni después. Se van hasta el 7 de enero los de la famosa feria del juguete en la plaza de fundadores. ¿Qué le parece? Primero dijeron que el 6. Y ahora que el 7. Y así nos vamos a ir hasta el 14 de febrero. No le digo. Bonito Río Verde. Voy con esta frase muy familiar. ¿Qué trazas? Dijo Cleto. Si piensa limpiar un lote baldío. No le prenda lumbre. No piense que lo puede consolar. En esta temporada. Casi todo está seco. Y la lumbre se va como reguero de pólvora. Tome sus precauciones. No exponga la vida de los demás. No le digo. ¿Qué cosas? Vámonos con la siguiente información. En Ciudad Fernández inician los ataques políticos. O los ataques del bajo mundo. Volantes que circularon el día de ayer. Son denostados por la autoridad. En el transcurso del martes. Personas mandadas por políticos rivales del PRI. Y de Guillermo Mendieta Méndez. Tiraron por las calles de Ciudad Fernández. Volantes atacando al edil de Ciudad Fernández. Respecto a este tema. Cuestionamos al presidente municipal. Quien dijo. Son ataques cobardes. Invitando a los contrarios. A no llegar a estos extremos. Pues decirle a la ciudadanía que no se dejen llevar por ese tipo de ataques. Pues bueno, son cosas que en la política no se deberían de utilizar. Más sin embargo, vemos la capacidad intelectual de las personas, pues de partidos políticos contrarios al de su servidor. Y que son ataques cobardes que no se vale que haya ese tipo de circunstancias. Yo invitaría a los participantes, a los próximos, que no lleguen a ese tipo de cosas. Porque con ese tipo de volantes denigrando la personalidad o a las personas, pues no vamos a llegar a nada. Dijo que el trabajo que se está realizando se tiene la transparencia, la cual se cumple a la perfección. Se está trabajando, tenemos la transparencia en nuestro municipio, las cuentas ahí están. Hace la semana pasada, ustedes gustan ver el portal de la SEGAIR. Estamos en primera vez en la historia de Ciudad Fernández. Este municipio está al 100% cumpliendo con la transparencia en nuestro municipio. Pueden checar la diferencia de los demás municipios. Nosotros vamos en primer lugar, estamos al 100% en la transparencia de los recursos. Dijo que estos ataques lo tienen sin cuidado. Y ese tipo de ataques, pues simple y sencillamente no se vale, pero también me tienen sin cuidado. Yo sé lo que soy, mi familia y pues bueno, el trabajo es lo que se debe demostrar. Y aquí está demostrado en Ciudad Fernández, que es tierra de gente buena. Son anónimos, cobardes. Dijo que en su momento se podrían realizar las indagatorias y se podría actuar legalmente. Mira, son anónimos, cobardes, simple y sencillamente. Lógicamente que en su momento, pues bueno, sí haremos la indagatoria correspondiente. Si hay algún responsable, pues tenemos que hacer el señalamiento correspondiente. Están las cámaras de seguridad donde se ve que la gente, quienes están tirando ese tipo de anónimos, de desinformación. Y pues en su momento a lo mejor tomaremos la decisión de actuar legalmente o no. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 3 de enero. Esta noche, la muy fuerte masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 20, tendrá bancos de niebla densos y neblina. Lluvías persistentes con acumulados muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Fuertes en Puebla y Tabasco. Y ambiente muy frío en gran parte del país. Así como evento de norte, con rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mayores a 80 kilómetros por hora en el Itron del Golfo de México. Y de 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Gracias. Buenas noches, ya tengo en el teléfono y agradezco muchísimo que nos acompañe, que nos tomen la llamada al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al contador público José Luis Ugalde Montes, nuestro querido rioberdense. ¿Cómo está, contador? Buenas noches, feliz año. Gracias, Alejandra. Muchas felicidades y el honor es para mí siempre de compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, contador. Secretario, ¿cómo cierran el año? Bueno, el año anterior fue de intenso trabajo para la Secretaría de Finanzas, que al parecer la balanza ha sido positiva en cuestión de finanzas. Bueno, te voy a hacer un comentario muy sencillo que le decía al gobernador, que me decía, ¿cómo cerramos? Y le digo, ¿cómo sientes? ¿dónde sientes las presiones? Y bueno, realmente no hay presiones. Y bueno, eso es un síntoma de que estamos cerrando en orden. Es importante dimensionar las cosas, porque cuando lo vamos a cerrar, no se dedica que ya se hayan desaparecido por arte de magia todos los pasivos que por décadas se han venido acumulando, sino que ya hay un orden en las finanzas públicas que ya tenemos la posibilidad de cubrir en tiempo y forma los programas, los compromisos, y podemos ir saliendo adelante con todo lo que nos comprometemos, que podemos pagar en tiempo las responsabilidades laborales, las responsabilidades con terceros. Podemos cerrar en paz el año. Creo que eso es un logro. Esto lo hacemos por segundo año consecutivo, pero en los próximos días estaremos ya cerrando el ejercicio y les daremos algunas sorpresas agradables, sobre todo en materia de certeza del manejo financiero, porque pues tenemos ya un tiempo largo de que no cerramos con estos esquemas. Pero además, otra sorpresa ha sido que durante el primer día de recaudación ha habido muy buena respuesta en los pagos del control vehicular. Sí, eso nos sorprendió bastante y que indica varias cosas. Una de ellas es la confianza de los contribuyentes en la autoridad fiscal, pero por otro lado, aprovecho el medio para pedir una disculpa a quienes no se atendieron adecuadamente, que había mucho del personal, sobre todo sindicalizado, que está de vacaciones, todos estamos trabajando con la mitad del equipo, pero hoy en la mañana hablé yo con todos los delegados, los jefes de la sociedad para instruirlos que atendieran lo más que se pudiera y para tomar algunas medidas, sobre todo para que los contribuyentes que tienen a bien acercarse desde el primer día, pues también nosotros les correspondamos y los atendamos y atendamos como se merecen, como siempre les he dicho los contribuyentes, para nosotros son como un cliente más que como un obligado fiscal, son los que nos permiten llevar a cabo nuestros programas de trabajo, son los que pagan los impuestos y nosotros no tenemos que tener con ellos más que pues buenas atenciones, hay quienes aparte les van a dar la cara porque van a pagar sus obligaciones, nosotros pues estamos muy desprendentes de que eso no ocurra y sobre todo cuando hay una respuesta muy favorable de parte de los contribuyentes, tenemos que tener que ser recíprocos con ellos. Contralor, por otro lado, en base al trabajo que usted ha realizado durante toda su carrera política, insistentemente en las últimas semanas se le ha mencionado en los corrillos políticos como un muy posible aspirante a ser candidato a senador de la República por el Estado de San Luis Potosí. Cabe mencionar que en la historia de la zona media, concretamente de Río Verde o de la región media en general, no ha habido un solo senador. No me diga que se negaría, contador. Bueno, la primera parte es que me han preguntado más bien que si voy a pedir licencia y pues ha sido muy contundente en enseñarles mi licencia. Tengo mi licencia de manejar el corriente de manera que no requiere pedir licencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tengo la responsabilidad de responder a la confianza que me da del gobernador del Estado, de responder a una área muy sensible que es el manejo de las finanzas públicas estatales y yo estoy más bien a la disposición de lo que el gobernador consigue. Si me dijes, con honestidad, bueno, quienes estamos en el terreno de la política, en el terreno de la administración pública, siempre nos mata el corazoncito, pero quienes ya hemos transitado por distintos escenarios, evidentemente debemos de ser disciplinados, respetuosos de las decisiones, tanto del partido como de tu jefe político, y esperar y si soy útil en un espacio distinto del que estoy jugando acá ahorita, me dará mucho gusto. Si no, continuaré en el espacio que tengo y si consideran que puedo ser en el que leo en otro lado o que ya no soy útil, también seré respetuoso con ese tipo de decisiones. ¿Usted cree que le dirían algo así, contador? Digo, no en vano, es la tercera ocasión que usted, secretario de Finanzas, es un caso único en el país, un hombre que ha transitado en la política, como usted lo decía, como diputado local, como diputado federal, que conoce las entrañas de la política, que conoce además su estado de San Luis Potosí, que lo recorre de cabo a rabo constantemente visitando las oficinas de manera permanente, y pues si alguien conoce qué le duele y qué siente San Luis Potosí indiscutiblemente, que es un personaje como usted. Bueno, yo creo que ese tiempo y esas oportunidades que he tenido lo hacen reflexionar a uno y saber que hay oportunidades de bailar toda la noche, y hay necesidad de sentarse toda la noche sin bailar. Entonces, yo ya a estas alturas de mi día tengo perfectamente claro que las posiciones no se ganan a costa de sacarse los ojos, no se ganan a costa de mostrar al contrincante, sino a costa de trabajo, de empeño, de compromiso, de lealtad, y esos son ingredientes que hay que poner siempre en la canasta y quien considere que son útiles nos tomará y si consideran que no sirven nos dejarán y como te digo estoy acostumbrado desde bailar toda la noche hasta quedarme toda la noche sentado. De manera que... Creo que no va a ser el caso, contador, honestamente, pero bueno, déjenme hacerle otra pregunta, conocedor, como es usted de la problemática, repito, del estado de San Luis Potosí, pero me voy concretamente al municipio de Ciudad Fernández. El día de ayer nos dieron una entrevista al presidente del heroico Cuerpo de Bomberos, del patronato, en donde están muy contentos y dicen que gracias a su apoyo han logrado la gestión de una importante cantidad para iniciar la construcción de la base de bomberos. A ver, te comento varias cosas. Primero, el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández tiene una tensión de alrededor de 700 servicios en un año, lo que es una cantidad importante. Están ahorita en un espacio que les prestan, habilitado como espacio de bomberos. Creo que esa labor altruista tiene que tener el compás también del gobierno del estado. El contador no está apoyando a nadie, simplemente está haciendo el trabajo que le corresponde como funcionario público. Hice la gestión, te comento que el día de hoy a las 2.35, 2.40 de la tarde me pasaron ya la ficha del depósito de los 250 mil pesos con los que se arranca este primer proyecto. Esperemos que también el presidente que sea que nos escucha porque tiene este espacio un auditorio importante de Ciudad Fernández ponga la parte a la que se comprometió y arranquen a partir del día de mañana su nuevo edificio que tiene el terreno donado por el ayuntamiento y esperemos que pronto tenga un espacio digno, un espacio donde puedan dar atención a las demandas que se requieren y Ciudad Fernández es un municipio importante que requiere tener un cuerpo de bomberos digno, un cuerpo de bomberos con una capacidad de respuesta importante. Te quiero mencionar como siempre les he mencionado estas no son obras de gratitud ni de caridad ni de buena fe del control iguales simplemente son parte del trabajo de un funcionario público que quiere a su tierra que responde a su tierra y que todo lo que pueda hacer desde la trinchera en la que esté siempre lo haré pero nunca poniéndome estrellitas que no me corresponden bueno esa sinceridad que a algunos le escala nos puede encantar a nosotros porque efectivamente es simplemente hacer lo que tiene que hacer pero que muchos dejan de lado sabemos también del interés del presidente Guillermo Mendieta y que indiscutiblemente tendremos pronto la nota en donde nos reiteren que han recibido ya el dinero y que están por arrancar dicha base de bomberos pues sabemos que usted cumple su palabra esperamos que la cumpla con nosotros y si hay un cambio en estos visos que hay respecto a que usted se ha llamado a ocupar algún espacio político diferente nos lo comunique a este auditorio que tanto le aprecio por supuesto que vamos a enterarse y si se entera antes que yo no sé más la gente avísenme con mucho gusto con todo le deseo un exitoso año como siempre y sobre todo de mucha salud y trabajo gracias Alejandra te quiero decir que estoy muy agradecido siempre ustedes me han brindado un espacio bien tratado mejor de lo que me merezco y aprovecho tu conducto para decirle a gente de la zona media que tenga un año exitoso que tenga un año de tranquilidad un año de esfuerzo y que construyéramos un espacio mejor para vivir todos la zona media tiene que repuntar tenemos que sacarle entre todos adelante vamos a la ruta pero tenemos que hacer un esfuerzo porque Lloverde Ciudad Fernández Rayón Cárdenas San Ciro Lagunillas Cerritos todos merecen mejores condiciones porque tienen una posición geográfica una posición física que no se ha potencializado como se merece tienen buenos tiempos y espero que todos le pongamos ganas y un feliz año para toda la gente que te ve y que te escucha muchísimas gracias con todo buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias bueno pues ya lo escuchó usted desde el secretario de finanzas y hablando precisamente de política es el vocal ejecutivo de este tercer distrito federal quien invita a los jóvenes a tramitar su cartilla para votar el vocal ejecutivo de la junta distrital 03 del instituto nacional electoral ingeniero José Luis Paz Hernández exhortó a los jóvenes que tienen 18 años o que los van a cumplir el domingo 1 de julio de este año día de las elecciones para que tramiten la credencial para votar con fotografía lo anterior con la finalidad de que estén en condiciones de sufragar en las comisiones que se llevarán a cabo el próximo domingo 1 de julio del 2018 donde se elegirá presidente de la república senadores diputados federales y locales así como presidentes municipales recordón que la campaña anual intensa que instrumenta del instituto nacional electoral que se realiza desde el pasado mes de septiembre concluirán el 31 de enero del 2018 y tiene como propósito convocar y orientar a la ciudadanía para que se inscriban y obtengan la credencial para votar con fotografía también para que soliciten la corrección de sus datos de posición en caso de robo extravío o deterioro y actualicen sus datos en el padrón electoral y la lista nominal de electores dijo que los ciudadanos que no cuenten con la mica por robo extravío o deterioro pueden solicitar la reposición de dicho instrumento electoral en las oficinas en este municipio de Río Verde ubicadas en la calle Amadonergo casi esquina con la calle Morelos así mismo dijo que podrán acudir al módulo de atención ciudadana hasta el 29 de junio del 2018 para recoger la credencial impresa en cuanto a la inscripción anticipada de quienes cumplen 18 años incluso el próximo domingo 1 de julio día de la jornada electoral del 2018 se reitera la invitación a que actúen a los módulos de atención ciudadana a inscribirse en el padrón electoral y solicitar su credencial para votar con fotografía explicó que los requisitos para cualquier trámite son acta de nacimiento comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial con fotografía vigentes todo en original y en último puede ser la misma credencial para votar licencia de conducir certificado de estudios pasaporte mexicano o llevar dos testigos que cuenten con credencial vigente para votar bueno obras obras que se están realizando con recursos federales habrán de concluirse a fines de este mes de enero afirmó el coordinador de desarrollo social municipal en ciudad fernández el ingeniero jose juan guerrero el coordinador de desarrollo social jose juan guerrero urbina dijo que obras con recursos federales se estarán entregando a finales del mes de enero si bueno todo lo que fueron electrificaciones agua potable y drenajes pues bueno se están concluyendo y pues bueno más que nada las obras respecto a las pavimentaciones conveniadas con recursos federal son las cuales tenemos la posibilidad de pedir una prórroga las cuales bueno se estarán concluyendo así como los rescates de espacios públicos en el próximo mes de enero durante este transcurso de los días se estará llevando a cabo una ardua labor para poder entregar en tiempo y forma antes de concluir el mes de enero en el cual pues bueno también sabemos que por ahí el mes de febrero es cuando tenemos nuestra supervisión de auditoría y pues bueno en ese tenor pues tendremos que entregar a ellos los resultados también para poder cumplir al pie de la letra lo que pedimos también la ciudadanía que nos tenga un poquito de paciencia durante este mes de enero los trabajos se estarán viendo redoblados en los esfuerzos para que pues bueno también puedan pronto gozar ya de los servicios de cada una de nuestras obras dijo que en los próximos días se estarán iniciando con obras de vivienda son 71 acciones y se tendrán hasta el 31 de marzo para terminar las viviendas y pues bueno en el tema de vivienda este tema pues bueno está conveniado con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y pues bueno en los próximos días se estarán arrancando las diferentes acciones por medio del Instituto de Vivienda de Gobierno del Estado en el cual pues bueno son 71 acciones que se estarán dando arranque en los próximos días por ahí del día viernes y pues bueno a los beneficiarios decirles que esta obra será ejecutada por el Gobierno del Estado pero pues bueno contará con supervisión del municipio y pues bueno ellos tienen hasta el día 31 de marzo para terminar las obras de vivienda se preparan para el 2018 no se podrá detener obras como agua potable electrificación drenajes y vivienda si ya nos estamos preparando para poder empezar este 2018 que no se detenga los trabajos nos tendremos que adecuar a la ley nos tendremos que adecuar también a la disposición que las propias dependencias tanto estatales como federales no en orden lo que si no se puede detener pues bueno son el avance y el trabajo del municipio habrá obras que son de primera necesidad como siempre lo hemos dicho que lo que vienen siendo agua potable drenajes electrificaciones y vivienda son temas que pues bueno independientemente de las reglas de operación estamos seguros que pues bueno hay mucha necesidad todavía en el municipio y pues bueno son temas que no se podrán detener se colocaron tarde y se van hasta el 7 de enero los de la fera del juguete que está instalada en la plaza de fundadores sobre las ventas habla el líder de comerciantes Arturo Martínez Alvarado quien dice no hay ganancias escuche usted las ventas regularmente son buenas en diciembre para todo comerciante pues para los permisos si es la fecha más difícil porque las autoridades no sé a dónde estaban apuntadas yo miraba que apuntaba toda la cámara de comercio el apoyo más que eso apoyando y a nosotros nos descobijaron ¿qué hay para lo que llegan este año? todavía hay más eventos más sucesos en Río Verde que requiere que ustedes se instalen claro que sí porque nosotros trabajamos lo que es el Día del Amor y la Amistad de Samana Santa o sea son 6-7 fechas por año las que trabajamos aquí nosotros ¿qué se espera? pues esperamos que que nos sigan dando la oportunidad de trabajar después de tantos años que hemos participado no creo que nos quieran este ochar las alas de un día para otro es un año político ¿qué opinas al respecto? ahí es donde vamos a ver las caras porque los comerciantes también tenemos voz y voto y ahí es donde vamos a ver la realidad de cada partido ¿alrededor de cuántos comerciantes se instalan en este tipo de eventos como ahorita la fe de Joguete? es que regularmente la unión cuenta con 104 integrantes y este lo más que cambian por cada fecha en diciembre son unos en el día de muertos otro este o sea cambia cambia son menos o más diferentes fieros ajá exactamente finalmente ¿hasta cuándo estarán ustedes aquí? ¿qué esperan estos últimos días ya de esta feria? pues ya lo que ahora sí que lo que lo que sobre nada más estamos aquí a la espera de que nos sigan apoyando la gente porque nosotros siempre hemos esperado el apoyo de la gente ¿hasta cuánto? hasta el día 7 vamos a estar aquí domingo 7 bueno muchísimas gracias continuamos con la información y pues trascendió esta tarde trascendió que fue aceptada la renuncia al subprocurador general de justicia en esta región media el licenciado César Iscoa Torres ha dejado ha dejado de ser su procurador le ha sido aceptada la renuncia él la presentó aduciendo motivos personales y de salud lamentamos que un un elemento un elemento con la calidad moral con el compromiso que siempre tuvo el licenciado César Torres con todos sin distingos con la disposición siempre de atender a quienes tocaron su puerta gracias gracias al licenciado César Torres César Iscoa Torres pues un fuerte abrazo sabemos que estuvo delicado de salud además deseamos pronta recuperación y reitero nuestro agradecimiento por las facilidades que otorgó para la realización siempre de nuestro trabajo profesional y sobre todo también la amistad gracias pues bueno veremos ahora quién quién llega en su lugar y vámonos con esta información esta el día de mañana el perdón el día de hoy por la mañana fue presentada la primera copa de fútbol fernandense aquí está en el municipio de Ciudad Fernández dentro de las festividades patronales se están llevando a cabo la primera copa fernandense los días 6 y 7 de enero en los campos de San Antonio y el refugio con un premio de 15 mil pesos en efectivo así se dio a conocer este día en rueda de prensa estarán participando equipos de Ciudad Valles Guadalcázar Puente del Carmen Cerritos Cárdenas Ojos de Agua Seco entre otros de la fiesta patronal comentábamos que iba a haber actividades artísticas culturales pero también actividades deportivas y así es como se han venido desarrollando algunas actividades deportivas pero el día de hoy queremos dar a conocer la primera copa de Ciudad Fernández en la cual pues bueno tengo el honor de ser acompañado el día de hoy por el director de deportes y también el presidente del patronato el secretario coordinador de desarrollo social que son las personas que me están apoyando para sacar adelante la coordinación de esta primera copa de Ciudad Fernández Esta copa de Ciudad Fernández es que se organizan se trata de que sea pues el inicio de los proyectos futbolísticos aquí en Ciudad Fernández por eso la idea de invitar a los municipios y convencidos es eso o sea buscar que Ciudad Fernández vayamos fortaleciendo el fútbol amateur ahorita que hablaban de profesionales pues la idea es en la entrada a los jugadores y ya posteriormente a lo mejor miraremos qué nos hace falta o qué podemos aumentar al nivel de la juguera bueno recordarles que el día sábado 6 de mayo habrá encuentros futbolísticos 9 desde las 9 de la mañana 11 de la mañana 1 de la tarde y 4 de la tarde y el día domingo 7 de enero se estarán jugando las semifinales ambas a las 10 horas una en el campo del refugio y la final entre 1 y 2 de la tarde viendo los tiempos que nos vean ahí acomodando a jugarse en el campo de San Antonio y la prevención por parte de este presidente municipal y el patronato será terminando este encuentro de la fila en entrevista con Ángeles García Martínez titular de la instancia de la juventud en Riverde habló del trabajo previsto para este 2018 dijo que arrancan con la visita de los jóvenes al Congreso la misma se aplazó porque no se empataron las agendas incluso para esta nueva fecha aún hay lugares disponibles claro que sí mira lo que tenemos primero en puerta es por ahí la visita que postergamos para principios de año al Congreso del Estado donde estaremos visitando a nuestros legisladores y conociendo un poco acerca de su labor legislativa por ahí listos tuvimos tuvimos ahí un problema con las fechas que ya se acercaba el receso legislativo de parte de los diputados entonces por ahí fue problemas de agenda tanto de ellos como para poder empatarla con la visita y mejor se decidió postergarla para este reinicio de labores del Congreso local y que los jóvenes pudieran conocer todas las áreas y aspectos legislativos o abarcar la mayor cantidad posible en la visita al Congreso del Estado ¿cuántos jóvenes? estarán asistiendo 25 jóvenes a esta visita al Congreso del Estado ¿ya están definidos? sí ya están por ahí listos los jóvenes de hecho vamos a abrir nuevamente la convocatoria porque con esta nueva fecha muy probablemente nos queden alrededor de 10 espacios para 10 jóvenes más bueno tengo en el teléfono y agradezco agradezco muchísimo que nos tome la llamada pues a nuestro buen amigo antes que otra cosa pero hombre importante en la política nacional él es cónsul de México en San Bernardino California y con motivo de llevarse a cabo la reunión anual de cónsules y embajadores el día de mañana con el secretario de gobernación perdón con el secretario de se me fue Salomón buenas noches de relaciones exteriores ¿cómo estás Salomón? buenas noches bien Alejandra muchas gracias por la oportunidad y sí mañana empezamos la reunión de embajadores y cónsules que la ventana anual en la que se revisan todos los temas de importancia internacional para nuestro país y bueno pues sobre todo ahora la relación México-Estados Unidos que es una relación muy muy importante para para todos los mexicanos y para nuestro comercio y para el país en general entonces promete ser una reunión muy productiva a la que nos ha convocado el canciller Luis Villegara y en la que a partir de mañana empezamos con reuniones regionales de diversas partes y regiones del mundo a nosotros de América del Norte que nos congrega a todos los cónsules tanto de Canadá como de Estados Unidos como a los dos embajadores de Canadá y de Estados Unidos que representan a México así como al subsecretario para América del Norte nuestro jefe directo al embajador Carlos Sada que es el que va a dirigir esta reunión regional y la va a moderar él y la va a presidir obviamente nuestro canciller Luis Villegara pero pues te repito es una reunión muy relevante porque pues todos sabemos la importancia de la relación económica de la relación política de la relación social cultural de la gran cantidad de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos y a los cuales estamos atendiendo ahora desde los consulados en Estados Unidos con mayor énfasis en la protección y mayor énfasis ahora en generar mejores oportunidades de vida para ellos allá en Estados Unidos son gente que tanto hace por nuestra economía por nuestras familias acá en México en diferentes regiones y pues tú sabes la importancia que tiene esta vinculación y bueno pues se van a hablar de muchos temas ¿no? el tema de los migrantes el tema de los DACA se va a hablar del tema del tratado libre comercio se va a hablar de lo que está pasando en la frontera y de las grandes inquietudes que tiene nuestra población en Estados Unidos y de lo que tenemos que hacer seguramente vamos a recibir instrucciones muy precisas de parte del canciller para poder tener claridad en la estrategia que seguirá nuestro país en los próximos meses y en principio agradecer la oportunidad reiterarme a la orden de todos nuestros paisanos potosinos decirles que ya estamos que estamos para servirles para atenderles y para protegerlos que es la principal instrucción que tenemos de nuestro presidente Enrique Peña y ahorita que todavía están devastaciones muchos acá en México que están por regresar a Estados Unidos pues también es que regresen con mucha calma que ahora sí que si manejan no tomen y que vayan con mucho cuidado y regresen con bien a sus lugares de trabajo en Estados Unidos y desearles que hayan disfrutado de esta temporada vacacional de estas vacaciones con sus familias en todos los rincones particularmente nuestros paisanos potosinos muchos de la zona media muchos del altiplano y muchos también de la zona centro que son de las zonas mayores de expulsión que tenemos de nuestro estado hacia Estados Unidos de migrantes años un año no fácil dentro de 18 días se llevará se cumplirá un año que asumió el poder pues un presidente que nos tenía aterrorizados y que finalmente nuestros jóvenes los jóvenes DACA siguen en el filo de la navaja creo que un balance que no será fácil pero que usted sabemos entregará buenas cuentas es un tema muy 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 delicado son cerca de 800 mil jóvenes gente que llegó a temprana edad a Estados Unidos llevados por padres que han hecho toda su vida en Estados Unidos sale que prácticamente tiene allá su desempeño familiar su desempeño social su desempeño académico que aportan muchísimo a la sociedad y a la economía norteamericana y que han sido despojados de esta seguridad jurídica al cancelarse el programa DACA por parte de la nueva administración al parecer en donde estamos en este momento es en donde el presidente Donald Trump está presionando a a los congresistas a efecto de que si se hace algo en relación a favorecer a los DACA pues vaya de la mano con algunas otras medidas que está impulsando particularmente las denominadas con el lo que tiene que ver con el famoso muro este y en donde hay grandes discrepancias aquí este nosotros esperamos que en esta reunión de consules y embajadores tengamos indicaciones precisas de parte del canciller para saber qué es lo que vamos a hacer en estos próximos meses déjame decirte que el gobierno del presidente Enrique Peña en esta cancelación que se dio de los DACA el programa DACA dio un apoyo muy importante todos los consulados para que pudieran tener la posibilidad económica de renovar sus permisos todos aquellos que tenían oportunidad de hacerlo seguramente el gobierno de México el gobierno del presidente Peña y el canciller general estarán dándonos indicaciones precisas que ya te informaré en estos días si me lo permites porque de interés sociales de interés de todos saber qué va a pasar porque hay inquietud no solo allá sino acá también porque todos son familiares nuestros son gente nuestra hay preocupación de la desintegración de las familias hay preocupación y hay temor hay que decirlo con toda puntualidad de nuestra gente y por eso el énfasis que está poniendo esta administración y el canciller muy ligera y de manera reiterada de que la prioridad número uno es proteger proteger a nuestros aifanos a nuestros mexicanos que están en Estados Unidos licenciado me están haciendo señas nos quedan tres minutos pero tengo que preguntarle tengo que hacer una pregunta obligada en este 2018 a un hombre que ha militado toda su vida en el PRI por cierto ¿cuántos años en el PRI? desde que tenía 17 años tengo 56 entonces hay 39 años 39 años de lista bueno ¿cómo ve el panorama? se había complicado se veía complicado el panorama para el PRI en nuestro país en días pasados hace algunas semanas apenas se da a conocer el precandidato José Antonio Mid ¿qué le dice a usted con el filo político que tiene? es un precandidato de primera yo debo decirte que creo que el PRI tomó una excelente decisión dado que tiene una capacidad acreditada este a él no me tocó a mí aquí como secretario de Relaciones Exteriores pero pues todo lo que yo he escuchado y lo que he visto de su paso en esta secretaría en la que ahora yo participo es realmente destacable con una gran visión y un gran talento con una gran determinación este yo creo que los procesos electorales son muy importantes para que la gente tome la mejor decisión tome la decisión que le nazca de su plena libertad pero si hay que ser muy responsables en el ejercicio de ese de ese voto de la democracia porque hay que mirar por nuestras familias hay que mirar por nuestros estados hay que mirar por nuestro país y en ese sentido creo que José Antonio Mid tiene la propuesta más seria pues este de las que están ahorita en las alternativas para el para el público elector y como jurista pues me siento muy complacido pues de que haya tomado esa decisión nuestro partido de arropar a un ciudadano este no tanto militante pero si una carta que ofrece seriedad que ofrece honestidad y que ofrece certidumbre en el manejo del país pues rápidamente dos últimas preguntas la primera la primera es pues un hombre usted es un hombre que inclusive fue aspirante a candidato a gobernador del estado de San Luis Potosí que se le menciona también en los corrillos políticos como uno de los posibles aspirantes a ser candidato a senador por el estado de San Luis Potosí que dice al respecto o como todos dicen no yo no gracias no mira yo siempre he tratado de ser muy claro yo estaré listo para lo que diga a mi partido estoy preparado para asumir cualquier reto quise ser candidato a gobernador yo acaté las reglas me discipliné y claro ya fui diputado federal quiero seguirle sirviendo a San Luis Potosí y eso y eso pues lo tendrá que definir y valorar el partido yo aquí estoy aquí estaré y aquí seguiré estando aquí he estado para servirle a mi estado en cualquier trinchera en la que me den oportunidad de aportar y por último bueno pues sabemos que a usted le une el amor por la tierra de la gente de la zona media concretamente de Ciudad Fernández del refugio del río verde hace varios años ya que en estas fechas ustedes usted y su esposa Rosana así como sus hijos a los que envío un fuerte abrazo se dan a la tarea de traer alegría juguetes comida roscas a gente de varias comunidades de varios lugares de casas hogar en fin sé que pronto estarán por acá nos puede decir en qué fecha si van a venir este año primero y en qué fecha lo harían si vamos a estar por allá ahora el día 5 de enero en diferentes partes estaremos en Villajuares en una casa hogar en las pilas estaremos en 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 este en Ciudad Fernández la idea es estamos ahora sí que con todos los amigos y la gente que se ha querido sumar este llevar un poquito de aliento y de felicidad a muchos niños vamos a a repartir alrededor de tres mil quinientos eh juguetes para los niños y a la tiempo de la tarde del día 5 en el monumento ahí de de refugio este vamos a darnos cita ahí a lo cual evidentemente pues está así más que invitada ahí nos vemos tú eres parte tú eres parte central de esto también y muchas gracias por todo el apoyo invitar a todos los eh eh amigos de la zona anterior para partir la la rosca ahí estaremos con nuestro presidente municipal con Diego y con su señora esposa con Alicia este para hacerlo un festejo familiar que nos permita estar integrados y fortalecernos como comunidad de eso se trata pues yo yo te agradezco le agradezco licenciado le agradezco eh sobre todo que más que palabras sean hechos gracias un feliz año un fuerte abrazo a la familia feliz año un fuerte abrazo que todo sea salud primero que haya trabajo y muchas bendiciones para ti tu familia y para todos nuestros eh eh amigos de la zona media y de todos los lugares donde nos escuchan en tu prestigiado noticiario muchas gracias buenas noches un abrazo hasta luego y bueno así es como damos fin esta noche a su noticiero edición veintiuno como siempre agradeciéndole gracias gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos voy con esto para quienes conformamos grupo informativo veintiuno yo soy Alejandra Sánchez quien como cada noche le dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe usted ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga que descanse y que sueñe con los angelitos hasta mañana si Dios quiere y ustedes también buenas noches Gracias.